hola hola gente saludos bienvenidos estamos acá en este nuevo vídeo tutorial sobre la creación de una página web fotográfica y aquí finalmente vamos a trabajar con el diseño de la página del portafolio esta página nos ha llevado hasta tres vídeos porque si tiene muchas cosas importantes empezamos con la configuración del plugin global gallery luego procedimos con lo que fue el diseño la creación de las páginas cada una de las fotografías ya sea para bodas 15 años etcétera y ahora será meter cada una de esas páginas a portafolio que es este como ven está vacío para ingresar yo simplemente me voy a venir aquí de hecho voy a así aquí me voy a ir a portafolio está aquí portafolio voy a abrirlo editar con divi presionando control para que se me abre una nueva pestaña y aquí me aparece de esta manera vean que es fácil nosotros vamos a crear en este módulo en esta fila más bien tenemos la sección la fila y aquí vamos a elegir una fila de tres lo primero vamos a ir aquí lo ahorita entrada de la fila en tamaño y en tamaño le vamos a dar una anchura máxima del 90% con una anchura máxima del 89 abajo y centrado listo así sería y cómo vamos a crear cómo vamos a integrar esas y esas páginas que creamos cuáles páginas que creamos estas todas estas que dicen fotos 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 y fotos fotos boda fotos móviles etcétera cada una de ellas vean que es muy sencillo vamos a ver lo vamos a hacer a través de un módulo que se llama pero déjenme hacer algo antes creo que aquí perfectamente yo voy a agregar una nueva fila de uno y esta fila yo la voy a poner sobre y voy a poner un texto para que tenga voy a poner acá bienvenidos a nuestro a nuestros proyectos a nuestros proyectos lo voy a seleccionar le daré un encabezado 1 y me voy a ir aquí para configurar quiero mayúscula lo quiero centrado lo quiero un poquito semi bold color amarillo y de momento ahí voy a agregar un segundo módulo también de texto y en este voy a poner algo tan sencillo en esta sección puede visualizar parte de nuestro trabajo fotográfico sea de su agrado clic acá en diseño lo voy a centrar y además le voy a dar este color y le voy a quitar ese espacio para que no parezca tan pero a este voy a poner más o menos ahí y a este le voy a quitar un espacio porque me parece que tiene un espacio un padre del bordeas adentro se le llama padre y listo ya tenemos ahí ahora sí a lo que vinimos y vamos a agregar cada una de estas páginas en estos módulos y con qué módulo lo vamos a hacer clic en el más y lo vamos a hacer con este módulo llamado anunció ojo módulo anunció vamos a poner igual foto boda este texto yo lo voy a eliminar no me interesa y otra cosa que voy a hacer es aquí en imagen e icono voy a eliminar esta o simplemente le doy clic me vengo a nuestro medio y en boda busco la que yo quiero poner de portada supongamos que ésta le doy subir y ahí lo tenemos que es lo que nosotros vamos a hacer a darle un pequeño estilo aquí a boda yo voy a ponerlo bueno todo en mayúscula lo voy a poner en semibold voy a poner centrado con un color de nuestro de nuestros colores corporativos si me voy al borde en borde yo perfectamente puedo ponerle uno aparecería así de esta manera ya ustedes eligen cuál les gusta yo lo dejar así porque lo siguiente es irnos a aquí a contenido y al enlace y en el enlace no en el enlace del título sino en el enlace del módulo hay una diferencia entre enlace del título y enlace del módulo el enlace del título únicamente se va a abrir el módulo o lo que hay dentro dándole clic a fotos bodas pero si nosotros ponemos el enlace en esta segunda opción significa que con sólo darle clic en cualquier parte del módulo se abriría y como estas son fotos bodas nosotros nos vamos a venir a donde tenemos todas las páginas y cuáles serían fotos que fotos bodas aquí nosotros vamos a tener que abrir porque no tenemos el enlace y cuál es el enlace lógicamente es el que aparece acá detrás vamos a tener que cerrar esto y cerrar lo que es la imagen destacada y este es el enlace del que estoy hablando le doy clic derecho copiar enlace y ese enlace me lo traigo a al porfolio y lo voy a pegar en el módulo le doy este aceptar que se abre la misma ventana y listo de esa manera vean que si yo simplemente me ubico aquí ya esto tiene un enlace que pasa voy a guardar voy a guardar aquí y me voy a ir a a mi portafolio voy a darle refrescar y vean que pasa aquí ya tengo mi primer página del portafolio vean yo le doy clic y me lleva donde a mi galería vean que interesante esto está interconectado hay algo que no me gusta que es esta animación que hace esto retarda se ve bonito pero retarda o pone un poco lerda nuestra página yo eso se lo voy a quitar lógicamente aquí me voy a venir al módulo en diseño al final aparece animación y aquí dice animación de la imagen yo se lo voy a quitar sin animación listo perfecto y ahora que tendría que hacer nada simplemente ir duplicando y arrastrando aquí duplico arrastro y aquí sustituyo nada más fotos que aquí vamos a ver cuáles otras puedo poner y voy a abrirlas todas de hecho voy a seguir con foto embarazo voy a seguir con foto corporativo familia 15 años y book model ok y esto me lo voy a traer aquí para empezar de aquí hacia allá listo aquí entonces voy a poner este mismo que está aquí fotos embarazos simplemente yo lo puedo ir copiando fotos embarazos y que más tengo que cambiar el la imagen me vengo embarazo busco la que yo considere me gusta esta le doy pegar y listo fotos embarazos y que más no olvidemos el enlace tenemos que cambiarlo el enlace es este clic derecho copiamos pegamos para que nos lleve correctamente listo vamos con este otro voy a cerrar el embarazo y vamos con fotos corporativas voy a copiar fotos corporativas doy a la ruedita dentada pego en imagen busco corporativa y vamos a ver cuál tenemos puede ser esta este grupo ok me parece muy bien y lo otro es el enlace vean que todo es repetitivo prácticamente no hay forma y lo estoy haciendo sin cámara rápida para que prácticamente ustedes no tengan ningún problema aquí ya tenemos tres para no y complicarnos que haríamos recuerden que hicimos en lo que fue la última página de paquetes de sesiones fotográficas simplemente lo que hicimos fue duplicar la en este caso la fila y aquí continuaríamos con lo mismo cuál sigue ya tenemos vamos fotos corporativa vamos fotos familia fotos familia pegamos y luego en imagen e icono abrimos y familia buscamos esta por ejemplo me gusta el enlace copiamos el enlace aquí en enlace pego y listo vengo con el siguiente que sería cierro este fotos 15 años copio el título yo sé que quizás esto puede ser un poco complicados para algunos que nunca han tocado wordpress pero que por eso yo lo voy haciendo bastante repetitivo para que ustedes vean que éste no es nada nada complicado es muy muy fácil todo se repite copio el enlace me lo llevo y como les digo cualquier cosa me lo hacen saber estoy siempre a la orden para todo lo que necesiten en cuanto al desarrollo personal y lo siguiente cual nos queda foto book model voy a pegar me bajo aquí imagen e icono busco book model el hijo puede ser este vamos a ver qué tal se comporta perfectamente el el enlace enlace lo seleccionó esto elimino pego y listo aquí quería guardo todo yo voy a salir del constructor visual vamos a irnos a la página voy a refrescar y vean aquí tenemos nuestro portafolio muy muy bien ordenadito bonito algo que sí nos faltó fue echarle un vistazo voy a habilitar constructor visual porque quiero que le echemos un vistazo como se vería en tableta yo creo que está bien yo creo que está perfecto voy a ver en móvil ok yo creo que sí sí está bien si quisiera hacerlo más grande que se vea más vean aquí el texto este texto yo lo voy a trabajar y como lo trabajo para que se adapte me vengo aquí clic y me voy a como es el texto es aquí título tamaño del texto le doy al teléfono y me lleva directamente aquí yo lo voy a bajar a un 20 y con este texto yo creo que está bien lo que sí puedo trabajar es el ancho de la fila la fila para móvil yo le voy a dar aquí bien que es interesante nos venimos al teléfono y le ponemos un 99 por ciento y aquí también elegimos el teléfono y le ponemos 98 por ciento perfecto perfecto correcto perfecto 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 y los centramos listo y es lo mismo que vamos a hacer acá en esta fila vamos a ir a diseño sólo para la versión móvil pro por eso es que aquí yo estoy eligiendo, vean, versión móvil, le voy a dar en 99% y aquí espero que se muestre el telefonito para que esté seleccionado y aquí le pongo 98%, listo, ahí se ve mucho mejor, más pegado y recuerden que tenemos dos filas, esta es la otra, tenemos que hacer lo mismo porque no lo hicimos desde el principio, entonces aquí espero que se muestre la versión móvil 99% y aquí igual me vengo, selecciono y le digo 98%, qué pasa si me voy a la versión móvil, en la versión escritorio, perdón, ahí estaría muy, muy optimizada, tanto para escritorio, tableta y teléfono celular y de esa manera voy a refrescar nuevamente, tenemos nuestro portafolio, si le damos en abrir simplemente nos lleva a nuestras galerías, si volvemos al portafolio y vemos otro, vemos que es bastante rápido porque es una de las ventajas de optimizar las imágenes para que nuestro sitio sea bastante, bastante fluido, vean, aquí tenemos nuestras imágenes protegidas con una marca de agua, muy, muy bonita se ve, por cierto, ese logo de la marca de agua y ya hemos avanzado, ya tenemos contactar, tenemos todos los paquetes, todas las páginas de los paquetes, tenemos portafolio, solo nos restan dos páginas, la de artículos y la de la principal, ustedes me van a decir, pero vamos trabajando de atrás hacia adelante, esa es mi forma de trabajar y al final me van a dar la razón, yo no empiezo de la portada hacia el final, por un tema de, es como quien dice ir preparando el terreno para lo que sería nuestra portada, hemos llegado al final de este video tutorial, nos vemos a continuación. ¡Gracias!